en el día de hoy no, 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 no oh, un inquilino abajo, abajo, abajo donde, donde, donde afuera, afuera antiguo si, si, si que que matalo, matalo, matalo oh, man, son 2 en el día de hoy, no te creas, son 2 en el día 2 en el día, male Que objetos que tenemos Nunca me pasó Vamos a parar con